¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Quítate, chame los hijos! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Venga, pucha! ¡Ahhh! ¡Yo la voy dando! ¿No fui rojo? ¡No! ¡No, no! Yo lo fui recuperando, loco. Vale, esto es el que... Seguimos con los hijos de antes, y el frontera es sencillo. Bajo el púmulo, primero corren los humanos y luego corren los animales. Entonces, la salida es la salida y la meta. Serían estas líneas rojas que hay y la salida esa y la meta esa roja. Se tendría que hacer esa. Se tiene que hacer una carrera como si fuera una carrera en bus de yurro. ¿Qué pasa? Que hay un círculo de coros dentro donde van a estar los del otro equipo con tres pelotas dándoles. Si mientras hace la carrera le da, está eliminado y no acaba la carrera. Si llega a media carrera consigue medio punto. Si llega hasta el final y deja el peto en ese aro, conseguiría un punto. ¿Qué pasa? Como solamente hay tres pelotas, el equipo que tenga que estar lanzando a los que están corriendo tiene que organizarse bien. Eso tenéis que hacer vosotros con esta estrategia. Entonces, puede haber gente recogiendo pelotas fuera del círculo, pero esos no pueden lanzar a los que están corriendo. Solo pueden lanzar a los que estén dentro. Da igual cuantos estén dentro y cuantos estén fuera. Como queráis organizarlo. Esa es la primera fase. Entonces, yo pito y salen dos, pero cada uno hace su carrera. Cuando uno acaba la carrera o es eliminado, sale el siguiente. No vale estar tres corriendo. Como máximo dos. Esa es la primera fase. La segunda fase va por parejas. Entonces, tanto los que corren como los que están eliminando tienen que ir por parejas. Hay cordas ahí que luego os doy en la segunda fase que os tenéis que atar. Los que corren al pie con vuestro compañero y los que lanzan a la mano, a la mano dominante. Entonces, va a haber uno de las parejas y yo me ato con ella por la derecha que va a tener la izquierda libre. Ella tiene la derecha. Entonces, la única que puedo lanzar soy yo con la izquierda. No puede lanzar ella. Igual. Por parejas, tanto los de fuera como los de dentro. Y si se le da la pareja, se eliminan a los dos. Y no punto. Y en la tercera fase, es como la segunda, pero por cuartetos. Menos los que eliminan, que van por parejas. Entonces, los cuartetos que corren tienen que ir así. Venga bien. Con la mano por debajo de las piernas y yo por detrás. Así. Y hasta un cuarto. Y hay que ir corriendo así. La carrera. Y los que eliminan, uno de ellos va con los ojos bondados. Los que reflejan pelotas, no. Pero los que eliminan, sí. Y solamente puede lanzar la pelota que elimina con los ojos tapados. Y el que es su pareja, le tiene que indicar cómo y dónde está. Entonces... Vamos a entrar. Vamos a entrar. Vamos a entrar con la tercera, vamos a entrar con la primera, que es la más fácil. Entonces, nos ponemos a linígenas, hacemos las carreras, en dos filas, en la vía de salida, y los otros eliminando con las pelotas. ¿Dónde está la tercera? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ya, ya, no, pero lleva toda la razón. Pero de todas formas, tú petición de Marta Mía, a ver de poner el nombre y todo eso, da igual. ¡Gracias! La han dado, eh? Casi, casi la han dado. ¡Fuerza! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vinos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Nos... ¡Nos estén los... ¡Ch Verf! ¡Nos estén los... ¡Y este Hidro tanto a los Tlapalones es formado horrible! ¡Si es...? ¡Si, aquí no es formado, la bola da** ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Que se salga la bola! ¡La bola, la bola! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Vuelta! ¡Vamos! 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 Luis Mariano. Sí, sí, muchas gracias. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 Segunda fase, con las manos atadas los que lanzan y con el cinturón los correnos. ¡Bien! 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 ¡Vamos, ya! Es que pavo no sabe hacer nudo, esa nota no sabe hacer nudo. ¡Venga, empezamos! ¡Venga, empezamos! ¡Venga, empezamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Viva! ¡Viva! ¡Aquí hay una historia! Es una trafiguosa. Sí. No, pero ellos más. ¡Suscríbete al marcador! Espera, mira. ¿Qué ha llegado a donde te he frecuento? Cuatro puntos, dos puntos. Cuenta nada de los humanos. Cuatro, dos, tres, cuatro, seis. Cuatro, cuatro, ocho. O sea, jugando los medios puntos, cinco en total puntos. Y los alienígenas tenéis... Cinco y cinco, en parte. Bien, bien. Bien, bien. Y los mandemos a la trampa. Cuál es el pole. Cuatro puntos y ha hecho eso. ¿Cómo va a estar los humanos? ¡Humanos 19, alienígenas 17! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! Empieza el diafragma. Vale, ahora estén todos, Frankfurt. Espera, estamos. No te preocupes. ¿Qué te va a dar? ¡No te preocupes! ¡Vale, sí! ¡Sí!